¿Qué tal amigos? Soy Gerardo Ramírez, les mando un gran saludo a todos y este mensaje es para todos mis hermanos músicos, todas las personas que nos dedicamos a este negocio. Pues algunos somos independientes, algunos trabajan para algún grupo, etc. Bueno, amigos, se vienen tiempos complicados. Aquí en Estados Unidos sabemos que se está anunciando que podemos tener una recesión muy próxima y obviamente eso nos va a impactar a todos en nuestra economía. Mi sugerencia, si eres independiente, que empieces a ahorrar todo lo más que puedas y aproveches todas las oportunidades que se te puedan venir ahorita. No te endeudes. Si tienes tarjetas de crédito, pues no las utilices o si debes alguna tarjeta, te sugiero que la pagues. Nosotros los músicos generalmente invertimos mucho en nuestros instrumentos o nuestro equipo de trabajo. Y si ahorita tienes esa tentación de endeudarte con alguna tarjeta, con intereses, te sugiero mejor que lo pienses dos veces. Pues nada, yo solamente quería manifestarles este mensaje aprovechando este canal que tiene arriba de ciento y tantos mil suscriptores. Pues este mensaje es para ti, hermano músico. Cuídate mucho, cuida tu familia, cuida tu economía. Y bueno, pues estaremos viéndonos en los próximos videos. Un abrazo para todos.